Saludos gente, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Este sábado tenemos un peleón entre Oscar Valdés y el vaquero Navarrete. Y voy a hacer un análisis sobre este combate que me parece un tiro entre mexicanos auténtico, entre dos gladiadores, dos boxeadores de muy buena calidad. En juego va a estar el título Super Pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Es una pelea que estaba esperando mucho, es una pelea que la voy a disfrutar un montón. Si bien la cartelera en términos generales no tiene combates buenos, va a haber mucho prospecto, va a haber peleadores desconocidos. Pero que en un futuro alguno que otro lo vamos a ver en carteleras buenas o en peleas importantes. Vamos a la pelea principal. Voy a empezar analizando a Oscar Valdés. Oscar Valdés subió a Super Pluma en el año 2019, si no me equivoco. Le gana en su debut en las 130 libras a Jason Vélez, el puertorriqueño. Le gana por knockout. Después de eso le toca la pelea ante el Alacrán Berchelt, lo noquea de manera fascinante. Y después llega la polémica. La polémica es la defensa ante Robson con Seikau, en donde él arroja positivo una sustancia. Y a partir de ahí siento que hubo un quiebre. Siento que Oscar Valdés en 130 libras dejó de noquear y fue así. Porque ante Robson con Seikau para mí el fallo fue muy polémico. Y después se vino la derrota ante Jakur Stevenson, en donde perdió para mí de manera muy clara. A ver, esta pelea representa mucho para Oscar Valdés. Oscar Valdés sabe que tiene que salir a ganar y que tiene que adjudicarse el cinturón. Sabe que es una pelea que va a influir mucho en su futuro. Sabe que es un combate determinante. Porque esta pelea se acomoda muchísimo a lo que él pretende y a lo que él necesita. Un rival de estas características. En una pelea auténtica, como dije, mexicana entre dos guerreros. Ahora bien, ¿qué hace esta pelea tan única, tan preciosa, por así decirlo, en términos de ver un combate realmente bueno, un tiro de acción? El hecho de que los dos vayan al frente. Que los dos intercambien golpes. Que hagan de esto una pelea legendaria, como en su momento lo fue Marco Antonio Barrera versus Eric Morales, por ejemplo. Si queremos poner este tiro a esa altura, está perfecto. Tenemos dos tipos que han conquistado divisiones. Dos tipos realmente impresionantes arriba del ring. Dos boxeadores que se mantienen siempre en el gimnasio. Dos personas que merecen esta chance. Y eso le da un poco el entretenimiento que merece esta pelea. Y la visualización y el hecho de que estemos hablando de este combate. Si bien venimos de peleas ya muy fuertes en términos de emociones. Como Ryan versus Gerbonta, que es una pelea que entiendo que en lo deportivo es mucho menos que esto. Porque acá tenemos dos personas que son o fueron campeones del mundo. Dos tipos que están en su mejor momento. Dos boxeadores. Podemos decir buenos, porque élite sería una palabra muy grande. Pero tenemos dos boxeadores buenos, de buena calidad. Tenemos dos mexicanos. Que siempre que se suben dos mexicanos al ring sabemos que es garantía de espectáculo. Por el lado de Manuel Vaquero Navarrete, viene de una pelea polémica ante Lian Wilson. En donde ganó por knockout técnico, creo que fue en el noveno décimo salto. En donde el australiano Lian Wilson lo conecta y lo tira a Vaquero Navarrete. Y le contaron hasta 100 y le dieron todo el tiempo del mundo al Vaquero. Para que se reponga de aquella caída porque estaba muy sentido. O sea, realmente le regalaron, no voy a decirle regalaron la pelea. Pero le regalaron tiempo para que se recupere. Se recupera de esa caída que fue en los asaltos iniciales. Y automáticamente toma el control de la pelea dándole una paliza a Wilson y noqueándolo. Tiene experiencia, es campeón mundial en tres divisiones. Es un tipo que va al frente, que quizá no tenga la técnica más depurada. No tenga el boxeo más lindo del mundo. No sea el más técnico, no sea el más inteligente arriba del ring sin menospreciarlo. Me refiero a que no tiene esos dotes técnicos que por ahí a los puristas del boxeo les encanta. Pero es un tipo que se sube al ring, que va a la guerra, que va a intercambiar, que va a noquear, que va a dar espectáculo. Y eso al final del día es lo que les gusta a los fanáticos. Pero es una pelea emocionante. Y esto va a ser una pelea emocionante y entiendo que así será. El que pone el título en juego, por supuesto, es el vaquero, quien llega invicto a esta contienda. Y por ahí también entiendo que mucha gente ve al vaquero como una posible víctima de Oscar Valdés. Y déjenme decirle que esta pelea para mí está 50-50. Porque por un lado, Oscar Valdés es un tipo que ya ha ido a la lona, que conoce la lona. Es una persona que si lo boxeas un poco o lo mantienes un poco a distancia, se le complica y mucho. O sea, le cuesta cerrar los espacios. Y en base a la última pelea ante Adam López de Oscar Valdés, tengo que decir que tiene bastante las de perder. Porque básicamente ya se descubrió que Oscar Valdés es una persona a la cual, si la mantienes un poco a distancia, realmente le cuesta y mucho sacar adelante la pelea. ¿Qué espero de este combate? ¿Una batalla sin fin? No sé si va a estar a la altura de Barrera vs Morales, porque estamos hablando de dos leyendas, como lo es Marco Antonio y como lo es Erika el Terrible. Pero que va a ser una buena pelea, lo va a ser. Mi pronóstico, si tengo que basarme en las últimas actuaciones de los dos y al rendimiento que últimamente viene teniendo Oscar Valdés, el cual no es muy bueno porque viene de una derrota ante Jakur Stevenson, viene de una pelea en donde ganó ante Adam López, en donde noqueó en la primera pelea y en esta no pudo cortarle el ring y meter otro knockout más. No veo con muchas herramientas a Oscar Valdés. Por un lado de Navarrete, es como les digo, realmente si le cierras un poco los espacios, cierras la guardia y le tiras bombazos, le entra todo. Pero el corazón de él es más grande y la voluntad es mucho más grande que cualquier tipo de técnica. Es un tipo que se va a parar y que te va a dar batalla. Entonces entiendo que el ser un poquito más largo, el ser un poquito más grande de altura va a ser un factor decisivo e importante para esta pelea y entiendo que se puede imponer el vaquero debido a eso, debido a su altura, debido a su alcance y debido a que él va a intentar castigar en la zona media, en la zona que se va a sentir más cómodo, por supuesto, a Oscar Valdés y que ese plan le va a resultar. Esto lo he criticado mucho y es que a Oscar Valdés no lo veo con muchas herramientas, con muchos recursos desde que está con el Canelo Team, desde que tiene a Edio Reynoso. Seguramente, y si meten un knockout impresionante, el sábado muchos me van a venir a decir viste que Oscar Valdés es bueno, que el tipo noquea, que está perfecto, pero no lo veo, no lo veo con muchos recursos. Realmente no sé si el cambio de entrenador es algo favorable o algo que le juegan en contra. Lo vamos a ver porque esta pelea, como digo, es consagratoria para el sonorense y es una pelea, como les digo, muy, pero muy buena. Oscar Valdés va a tener que cerrarse, intentar cerrarle todos los espacios a Emanuel Navarrete y de esa forma pienso que se puede llegar a imponer. Cerrando la guardia, siendo cauteloso, intentando boxear entre comillas porque estos tipos van a ir al frente y de boxear, de boxeo y de técnica, calculo que va a haber muy poco porque no van a salir a calcular nada, pero va a tener que cerrarle todos los espacios y no dejarlo trabajar a la distancia media larga que va a intentar imponer el vaquero. Espero una pelea espectacular, espero un combate muy reñido. Me cuesta dar el pronóstico porque mi favorito es Vaquero Navarrete y lo veo ganando por decisión, pero entiendo que un descuido de Vaquero Navarrete la puede pasar mal. No sé si tenga la fuerza suficiente o la potencia suficiente para terminar el combate por knockout de Oscar Valdés ante un tipo grande, más fuerte, pero se descuida mucho Emanuel Navarrete y entiendo que eso le juegan contra a veces. Y más que nada cuando enfrente tienes un boxeador ordenado, ofensivo, como lo es Oscar Valdés, un tipo que sabe aprovechar cada espacio. Entonces entiendo que si no es un poquito sereno porque suele ser bastante atropellado, como digo, en el buen sentido Emanuel Navarrete de ir para adelante tirando muchos golpes, si no se calma arriba del ring y reserva esos bombazos para el momento en donde tiene que darlos, puede comerse una contra fea de Oscar Valdés y caer por knockout o le pueden parar la pelea. Entonces es una pelea cerrada de pronóstico muy difícil porque puede ganar cualquiera de los dos, pero para mí se va a imponer Emanuel Navarrete debido a que tiene el factor alcance, tiene el factor altura, está en su mejor momento. Esta es la pelea que venía pidiendo desde hace tiempo, por supuesto que Oscar Valdés también la venía pidiendo, pero es como les digo, en las últimas actuaciones siento que Oscar Valdés ha bajado su nivel. Entiendo que va a tener una motivación extra para esta pelea, pero lo veo aún así todo a Emanuel Navarrete imponiéndose en la vida de las tarjetas. Ahora me gustaría saber el pronóstico de ustedes, de esta pelea que por supuesto va a estar tremenda. Vamos a tener dos boxeadores buenísimos arriba del ring, dos boxeadores aguerridos, dos boxeadores de calidad porque no por nada Emanuel Navarrete llega como campeón en tres divisiones de manera invicta. Ha noqueado tipos, ha demostrado valentía, se ha caído y se ha levantado. No por nada Oscar Valdés llega como llega a esta pelea con el currículum y con el historial que tiene. Entonces es una pelea muy buena entre dos boxeadores buenísimos, entre dos mexicanos y sabemos que cada vez que se suben al ring dos mexicanos es garantía de espectáculos. Amigos, les pido a ustedes su pronóstico, me gustaría leerlo aquí abajo, interactuar por supuesto. ¿Qué esperan de esta pelea? ¿Quién ven ganador? ¿Quién saldrá al final del día con el título de Peso Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo? Los voy a estar leyendo.